Muy buenas, aquí Lizani. Bienvenido al decimocuarto episodio de la serie La mentalidad ganadora. La decimotercera clave de aquellos que han desarrollado una mentalidad ganadora es que ven el fracaso como la semilla del éxito. Este apartado y otros muchos se trabajan en profundidad en el nuevo curso Mentoring Online que encontrarás en mi página web www.lizani.com barra cursos. Esta clave en concreto se trabaja con temas de igual importancia en el curso llamado Bonus, Fracaso y Errores. Vamos al lío. La mentalidad ganadora define el fracaso como el privilegio de aquellos que tienen el valor de intentarlo y entiende que el fracaso en sí mismo no es bueno pero tiene muchas cosas que aportar si aprendemos de él. Por lo tanto entienden que el fracaso en sí mismo no es positivo pero se puede aprender tanto de él que en cierta forma lo convierte en algo potenciador. Fracasar no es bueno, aprender del fracaso es muy potenciador, esa es la clave. Por supuesto la mentalidad ganadora sabe gestionar el fracaso de manera excepcional, sabe que tiene que aprovechar y mantener aquello que haya sido útil y sabe que tiene que cambiar o modificar aquello que no haya servido en el proceso. Por supuesto entiende que si ha llegado hasta aquí en la vida es gracias a los fracasos y por supuesto se va dando cuenta de que muchos de esos fracasos en cierta forma han terminado siendo éxitos. Así que ya no habla ni de fracasos ni de éxitos, habla de experiencias. Entiende que hay experiencias que le aportan lo que quiere conseguir y hay experiencias de las que aprende. Es por eso que la mentalidad ganadora entiende que o bien va a aprender a través de lo que está realizando o va a lograr el éxito que desea. En ambos casos tiene la energía suficiente para poder continuar. Por lo tanto recuerda la mentalidad ganadora entiende que la semilla del éxito es el fracaso. Ha aprendido a gestionar los fracasos de manera adecuada para quedarse con aquello que le haya resultado útil y para modificar aquellas cosas que haya visto que no hayan sido útiles para lograr lo que deseaba lograr. Por supuesto entiende que el fracaso es una parte más del camino, entiende que el fracaso en sí mismo no es positivo pero puede ser muy potenciador y de hecho es muy potenciador todo aquello que pueda aprender de ese fracaso. Porque es gracias a lo que ha aprendido de esos fracasos que va a alcanzar el éxito con mayor seguridad. Se esfuerza en intentar no fracasar pero por supuesto si fracasa se encarga de aprender de ello. Y por supuesto no utiliza el término fracaso y éxito, básicamente entiende que hay experiencias en las que consigue lo que desea y hay experiencias en las que aprende a lograr cómo llegar de una manera más óptima a aquello que desea. Como te he comentado esto se trabaja en mayor profundidad en el curso llamado bonus fracaso y errores. Como siempre espero que este vídeo te haya gustado y te haya resultado de utilidad. Te espero en el siguiente capítulo de la serie la mentalidad ganadora errores, no te lo pierdas. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Chao chao. Si te ha gustado este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube para no perderte las novedades. En mi página web rodrigorio.com disfrutarás de más recursos gratuitos para continuar el emocionante viaje del conocimiento y la superación personal. Muchas gracias por tu tiempo.